Para todos aquellos amores que... ...al 7... ...que se dio una cosa a esto... ...pero lo necesitáis... ...porque ha sacerdotado... ...y... ...final... ...al 7... ...vale... ...maestro... ...si... ...necesitáis al 7... ...porque... ...ahí... 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 ...es... ...es... ...vale... ...esta lo tenés que hacer... ...esto lo tenés que hacer... ...vamos todos esto... ...pero... ...esperá... ...eh... ...boltereta... ...es... 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 ...lo ves? ...vale... ...sabio... ...es... ...correr... eso es correcto valiente salto mas menos y la aguantaneta ¿vale? fuera de cámara me salió esto es para por fin la fusión pero como nos vamos si no vamos a ver vamos a ver si no vamos a ver vamos a ver 3 4 5 6 7 7 10 12 12 12 13 15 15 16 17 17 18 19 21 21 23 25 25 25 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 el dólar ahí lo tenemos, viva la rellena bueno, a ver ahí lo tenemos y ahí lo tenemos Ahí está. 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 Ahí está.